Estamos aquí haciendo release a tope Eimei con Atila Chandra Yo con Atila Takeda Y Aizarquero supongo Si Eduardo Yisunji ¿Qué estás haciendo tú? La verdad es que nada Recoger gemas y estar aquí ¿Cómo va a ser el evento? La verdad es que lo acabaste tres días Ah, es verdad que tú lo acabaste Yo sí que haré En Arnold Es ahora la que iban mal Le he preguntado por el juego No me ha contestado No, lo tenía a punto de acabar Yo creo que voy a hacer un empujón Luego con Arnold Nada, un poquito Más que nada por Yo qué sé Igual llegó al nivel este El 22 que ha de esculturas Nada más Nada más Nada, nada Nada Me ha faltado una tropita que me metan Pero que No tienes AP para acabarlo Si yo lo acabé ya Eh, ¿Narnold? ¿Narnold de sobra? Sí, sí Narnold Muchísimo tengo Bueno, ¿algo? Sí Lo que pasa es que necesito A ver Ahora que acabe un poco aquí Que está más tranquilo esto Pues sí que lo pondré Es que también Tienes que pensar Que hemos estado Bueno Un poco de guerra Hemos tenido Y tampoco Te creas que tanta Voy a comprobar que me hayan metido Dos caballerías Que no pase como otras veces Hostia, ahí está hasta con la granja Me mete Vale, esto sí Hostia, es T5 El Gami Yo no sabía Que era T5 este A Gami te he mandado yo un enlace Si no a ti Era la avianza esta mañana Que estaba fuera de juego Pues ahora está aquí Pues no a ver lo que me ha estado mañana No sé quién me ha contestado Si hay una puerta ¿Qué coño? Hay una puerta Y que hostia Y que hostia No podía atacar Y que hostia Gracias. Gracias. ¿Te has fijado que han puesto un depósito de oro ahí en medio? Para dos. Eso lo han puesto para molestar, para estar metiendo otro paso a la bandera, como se lo dirá. Porque la verdad es que no lo he visto nunca, pero me imagino que será para eso. Tienen ahí dos haciendo que recorruptan, porque realmente están porque ya no los puedes atacar. Están metidos en el depósito y se van metiendo a la bandera, digo yo. No se están metiendo a ninguno. Están haciendo el primo por ahí arriba. Sí, nada. Están haciendo tonto. Muy bien chingues. Ha puesto un mensaje que pone Tom. El uno que se llama Abzi. No se enganche. Ev court. No la noticia que está bien. Es así que escuchión el poder de роль le. Cómo le hace el ballo español de lo que le da abajo en sea? La equipación la tiene muy parecida a la mía Lo único que tiene una pieza más Creo que tiene dos piezas De épicas Y yo lo tengo en la verde Pero tengo con bonificación todo Y ya solo tiene tres con bonificación Y los valores Si que es verdad que tienen un pelín nada más de ataque Pero por ejemplo En sanación si que gano yo No soy raro Porque teniendo todo de pico pensaba que iban a estar Los porcentajes más altos Pero si que corre Bueno no, corre igual Me daba la sanación de corría más Pero no, no, corre igual No, no sé qué te digo Igual corre un poco más Porque está alcanzándolo Esto parece una carrera de rallies Sí, 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 corre más Sí, hostia, lo está pillando Joder Yo no sé Yo no sé qué tiene puesto Igual esa Igual Chandra o qué Le da velocidad No lo tengo Para mirarlo Pero lo ha cogido Sí, sí, sí Y me está ganando Ahora sí me gana Sí, sí, sí Y me está ganando No sé qué No sé qué Gracias. 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 ¿He visto el rally? ¿APRO estás? Sí. A ver, digo, si has visto el rally. No, la verdad. No, el que está el... el reporte en el chat no lo ha visto ese tenía de 5 un millón de heridos leves 600.000 heridos gordos y 600.000 muertos luego mira el daño de 9 millones a tener de daño es que un millón de heridos quiere decir que 400.000 ya no acaban en los hospitales ¿verdad? 100.000 kilómetros 10.000 kilómetros 8.000 kilómetros Gracias. 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 ər radic� Este arcano que estemos vamos a estar tampoco vamos a estar enteros pero con que estemos me conformo con con veinte, veintidós. No, van a estar todos, pero bueno No, van a estar todos, pero no Ahora sí está lleno Que antes me faltaban Bien, bien Todo el caballería Es que a veces Te metes, se equivocan O gente que no suele estar en rallies Te mete otra cosa y hay 10 buffos No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no